Tratamos de que los chicos tengan el mayor protagonismo, lo han hecho durante todo el año, acostumbran a hacerlo en todos los actos, mostrando sus habilidades, y en esta ocasión, bueno, los chicos de quinto año, para disfrutar su último año como despedida, este año han participado en casi todos los eventos, y están trabajando a pleno, tratando de integrarse, haciendo a veces números mixtos, los dos turnos, así que han participado los chicos de distintos cursos hoy. Y sí, los alumnos demuestran con su participación, y agradecen también lo que hacen los docentes por ellos. ¿Todo un año trabajando en distintas áreas, distintas materias? Sí, en todas, todas las áreas, y participan todos los chicos, todos. ¿Están planificando el día de la primavera, la semana del estudiante? Sí, sí, con su día, también para compartir, para ser otro motivo más para integrarnos. Gracias. Gracias. Gracias.